Un domingo estando el rando, se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, fue Diego su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no peleé con ninguno. Y pese de aquí mi padre, que estoy más bravo que el león, no vaya a sacar mi daga, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que rayen el sol, la vida te han quitado. No siento que me la quiten, ya me la hubieran quitado, en tierra, en tierra bruta, donde me brilla el ganador. Con una mano de fuera, y un papel sobre el lado, con un letrero que diga Felipe Muel, defención. El caballo colorado, que hace un año que nació, ahí se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. Y ya con esta me despido, con la estrella del oriente, y aquí se acaba el corrido, el hijo soy del bebé. Y ya con esta me despido, soy del bebé.